¡Suscríbete al canal! Y vamos a probar en primer lugar lo que creo que es el equipo que quizás mejor sinergia pueda encajar con un personaje que actualmente también son muy fuertes en el meta, ¿no? Uno de ellos pues evidentemente tiene que ser el Gogeta Blue, que sigue estando muy fuerte a pesar de ya no estar dentro de ese boost, ¿no? En PvP de personaje nuevo. Pero el que sí está y sigue funcionando y va a funcionar muy bien es Zamas. Zamas que salió de color azul, probablemente el personaje defensivo más potente que ofrece el juego. Y que se va a llevar bastante bien con los chicos de God Ki, ¿no? O energía divina. Además son colores que, bueno, se pueden complementar entre ellos, pueden, digamos, funcionar muy bien. Especialmente, pues bueno, lo que puede ser más temido en el meta actualmente para ir en contra de este equipo pues pueda ser, por ejemplo, el... El Vegetta... El Vegetta Blue Evolution para hacer pupita al Gogeta. El propio Gogeta Blue de rival puede ser un problemilla, ¿no? Si no se ataja bien para el nuevo Black. Y el propio Zamas puede ser que a lo mejor se lo ventila el Black, que tiene mucha facilidad para ventilárselo si le tira algún Ultimate. Que recordemos que puede tirar hasta un máximo de 3 Ultimates por partida, lo cual pues no es moco de pavo. Bueno, vale, vamos a empezar el... las partidas con PvP muy rápidamente con este equipo. Vamos a empezar y vamos a empezar buscando a ver qué tenemos por aquí y cómo funciona el nuevo Black en PvP. Que no deja de ser el objetivo de este vídeo. Ok, es un Monopur. Precisamente un mal rival contra... contra Ultra Black. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos allá. Vamos a ver qué tal. Y si no hay problemas con... Uy, ya he notado un cierto problema con el... Con el Black que pueda tener en la partida. Pero bueno, vamos a intentar seguir a ver si no nos da demasiado problema. Ah, ¿ves? Hay problemas de la... Hay problemas de la... Que no me va a dejar jugar con cierta normalidad. ¡Oh! Empieza mal. Bastante mal. Ya me ha quitado dos tercios de vida. Pero ahora nos toca atacar a nosotros. Black lo bueno que tiene es que tiene una buena recuperación de vida. Cuando haga ese... ¡Ay, va! Fallo. Es otro motivo por el cual este Black es un problemón. Ah, y ahora he vuelto a caer. Vaya, vaya. Estoy haciendo cosas de novatillo, eh. ¡Uy! Bueno, vamos a quitar una aguja de un... Vaya. No, va a cambiar la aguja. Claro. No me acordaba. Pero ya no me acordaba. Pero bueno. Encima perdemos. ¡Qué bien! Claro, aquí está saliendo redonda, eh. Pues nada. Ahora que hay contra corriente. Vamos a ver si tenemos capacidad de remontar. Porque hemos empezado muy mal. Dos supers de boceta blue nos han fundido. ¡No! A ver... Vale. Aquí la ex funciona. A ver si somos capaces de hacer algún combo. Vale. Vale. Vamos a poder hacer el combo. Y... Tenemos la puesta. Así que no hay problema. Vamos a poder ahora hacer puesta. De hecho, Black... Eh... Cuando activa la ultimate... Eh... Pierde la desventaja de tipo. Así que podemos incluso llevarnos a algo petado, eh. Perfecto, ¿ves? A eso me refería. Por eso tiene buena capacidad para reaccionar en ese tipo de partida. No. Ah. Vale. Es que el lag está fastidiando mucho la experiencia de la partida, eh. No me está dejando... ¡No! Qué mala suerte, tío. Nada. A chorrarla. No ha podido ser. El lag... El lag. Las travis. Eh... Desde el principio. Pero bueno. Ya la cuestión es... Bueno, remontar. Remontar e intentar llevárnosla. Pero bueno. Lo que hemos podido ver de Black in esta partida... Eh... La ultimate brutal. La ultimate se lleva casi lo que sea que tenga por delante. Así que... Todo bien. Ahí. Mal. Mal. Todo mal. Pero bueno, no ha acabado todavía. No ha acabado. No ha acabado todavía. No ha acabado todavía. Vale. Ahora vamos a hacer un poquito de daño. Vale. Bien, bien, bien. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Y ahora ya creo que lo tenemos bien encauzado, eh. Ahora sí lo tengo bien encauzado. Vamos, creo... Creemos que sí. Cuando tú quieras, eh. Sabe que no puede tirarme aquí. Nada. Bueno, bien, la partida, la partida bien. Al final más o menos sin caminado. Cogeta Plus sigue siendo muy fuerte en el meta, como íbamos diciendo. Pero, eh... Bueno, tiene el problema... Eh... De que un equipo monopur... Eh... Es demasiada cuesta arriba, ¿no? Para... Para Black. Vamos con el siguiente. Vale, le, 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 le. En equipo de futuro. Expresamente de futuro. Menos Cogeta Blue. Que yo lo habría dejado de líder en este caso. Pero bueno. A ver qué tal. Vamos a ver... Cómo... Empezamos. Bien, de momento. Pero... El siguiente aquí, lamentablemente. Como esta más se sigue montando bien ahí. No hay problema. Vamos a aguantar un poquito del daño. Vale. Y ahora viene Black. Va a hacer mucho daño a Cogeta más, eh. Tengo ahí... Ay... Demasiado ingenuo he sido ahí. Demasiado ingenuo. Pero... Perfect Vanish me va a valer para... Hacerle pupita a esta gente. Y ya Black. O se detiene al propio Black enemigo. O al Vegetta. Vale, va a ser Black. Vamos a ver si no me la acierta. Vamos a ver si no me la acierta. No sé si le va a dar. No sé si le va a dar. Yo... En principio puede que lo tenga relativamente bien. Ay. Me he dormido. No pasa nada. No pasa nada. Porque ahora me toca responder a mí. Y o cambia Zamas o Vegetta está medio muerto, eh. Vale, Chuchu. Cambia Zamas. Y Zamas resucita. Vale. Ay. Me la hizo. Me la hizo. Ah, jajaja. Pero picona. Este personaje es absurdo. Vegetta Blue es absurdo. Pero no hemos venido a hablar hoy de Vegetta Blue, eh. Movilidad de este, Minda. A ver si todavía podemos hacer... Que luzca un poco o no. Así, por lo que sea... Así no arduo el tiro, eh. Vamos a aguantar todo lo que pueda. Seis que me deja. Pero está... Está... Porque cuando cambia Trunks... Cuando cambia Trunks me ventilaría. Vamos a aguantar. Ahí sí podemos hacer que vuelva. Y va. Vale. Vamos a ver ahora qué podemos hacer aquí. Vamos a intentar aguantar. A ver si podemos sacar a Black antes de que... De que termine la partida. Vamos a matar un poco la cena con el personaje al que hemos visto... Al que hemos venido a ver hoy, ¿no? Vale. Ahí lo tenemos. Echamos. Vale. ¡Andy en un chiquita! ¡Ay! Me he equivocado, eh. No. Venga, todavía se puede esquivar. Esquivado. Vale. Cuando te vaya algo de la... Sigue estando otra cosa normal. Pero bueno. En esta ocasión de nuevo hemos podido sacar a la partida adelante. Pero... Muy bonito. La ultimate. Al, adiós. Está muy bien. Está muy bien. Vale. Una de las cosillas que tiene que no la hemos visto reflejada tanto en esta partida como en la anterior. Eso. La capacidad de recuperación de vida que tiene. Muy espectacular. En cuanto pilla un par de cartas tochas... Eh... De las que le curan. Se cura bastante. Está muy, 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 muy heavy, eh. Nada. Vamos a la siguiente. Vale. Equipo... De futuro con Pan. Es un poco extraño ver a Pan ahí suelta. Habría tenido incluso más sentido haber dejado a Pan de líder en este caso. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. A ver. A ver. Vale. Vamos a aprovechar ahora el buco de Zama para que no le puedan hacer nada. A ver cuánto me ayuda. No mucho, eh. Tampoco creer. Y aquí no me tiene la suerte de robar cartas. Así que... Aquí vamos ahora a subir un pelín. Pero aguantamos, aguantamos. Gohan. El personaje de Gohan no ha envejecido para nada mal. Pero... El problema que tiene es que... Pega un pelín flojo. Tal, por ejemplo. Pero defiende muy bien todavía. Ahí. Pan se confió. Vale. Perfecto. Vamos a intentar... Remontar aquí el vuelo. Porque esto... Los choques los estamos teniendo bien. Pero no lo... No estamos terminando de hacer tampoco mucho daño. Ahora Gohan... Claro. Contra este, claro que va a hacer daño. Evidentemente. Pero bueno. Cambiamos. Y hacemos que Black bloquee. Black no es mal defensor tampoco, eh. No es para nada mal defensor. Vale. A Pan. En posible no la podemos hasta llevar. Vamos a ver. Cambia a Black. Vamos a ver al Black rival cómo lo dejamos. Vale, dos tercios de vida aproximadamente. Pero mira qué recuperación tiene, eh. Ya tiene la mitad de la vida otra vez. Ah. Esa no la puede estirar. Uf. Cuidado, eh. Nada. Dos golpes y fuera, eh. Terrible. Terrible. Terrible la... Fastidiada que me he pegado yo solo. Vale. Ahora se me lleva Pan. En principio. Debería. Vale. Me ha cambiado ahí. Vale. Pues no. Vamos a intentar quitarle vida a un Han ahora. Aunque sea contra color. A ver qué tal. Bueno, algo le hemos quitado. Y ahora vamos a intentar. Me temo que resucite. Vamos a ver, vamos a ver. No lo tengo claro, eh. Creo que no. Creo que Cogeta... Vaya. Cogeta tenía la capacidad de no hacer que resucitara, pero... Ya. Creo que me la ha fastidiado. Ah. Mal, 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 mal. Todo mal. No. Y ahí... Ahí se ha quedado muy tranquilo esperando. Mira, mira la cantidad de vida que le quita a Zama. No puedo, eh. No puedo. Nada. Zama es... Vale. Ha malgastado. Podría haber metido la última y no había malgastado ahí una carta. Pero bueno. Nada, el rival también juega, eh. El rival también juega. Lamentablemente, para nuestro interés, el rival también juega. Vale. A ver qué tal. Vamos a ver si somos capaces de hacer la remontada. Lo normal es que ahora saque a Gohan. Lo va a sacar, debería. Ahí está. Fuera Gohan, en principio. No. Lo solicitó. Bueno, pues... Tenemos que correr ahora. Vale. Tenemos la ventaja de color. Y puede que eso todavía nos salve de que la partida no termina teletiempo, eh. Vale. ¡Ah! Habéis visto, ¿no? Habéis visto la barbaridad que ha quitado cuando me ha pegado a contracolor. Porque ya no tiene esa desventaja de tipo también cuando está en este momento de la partida. Nada. Es absurdo. Uf. Un rival durete, eh. Y aquí va a utilizar, en vez de a Zamas, como en mi caso, probablemente coja al Vegetta Blue Evolution. Sí, un equipo de God Ki con futuro de por medio. Y Mai, lo único que no le va a dar bien va a ser al Vegetta Blue Evolution directamente. Pero el resto, vaya a tope. ¡Mucho! ン, chomparece... ¡No! ¡E Earth, no! Un jusquGER ¡Meups! ¡No! ¡Ah, mi... ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡No voy aPopa! ¡Viva queіpa! ¡Viva queépa! No comprendo la capacidad que tiene De tirármela justo cuando tiene que hacerlo Ahora se te pide Complicado aquí Este Vegetta está defendiendo muy bien Tiene bastante subido Como para que yo pueda hacer algo No me deja No lo he esquivado No me lo esperaba No lo ha esquivado Pues mal Pero bueno, hay que poner esa zama Y a ver como defiende Ante la cometida del Vegetta Pues justito Muy justito Estoy un poco a la defensiva Pero es que no sé como meterle mano ahora A ver ahí Ah, pues mira, perfecto No lo tenemos mal ahora Porque o pierde a O pierde a Black Vamos a ver No quiero perder a Vegetta Vamos a ver si no la adivina La adivina Madre mía No entiendo esto, de verdad De verdad Nada, aguantamos con el Vegetta A full de vida Vamos a ver cuánto me quita Casi me ventila Vale Vale Black tiene que Me voy a quedar corto O no Espera Ah, me faltan cartas ¿Dónde están las cartas? No Qué lamentable Nada, zama fuera Me ha faltado fuelle Había momentos en que me ha faltado fuelle A mí me ha faltado No, no, no Necesitamos zamas Y a ver qué podemos hacer Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno No No, no perdícate Este Black me va a dar problemas Me está dando problemas No voy a poder llegar a tiempo No, no llegó Se ha cogido la Ultimate Por la Barra Unica No, ha podido conmigo Ya lo único que podemos hacer Es intentar derrotarle Tiene un montón de vida Me ha podido fijar Vaya barbaridad Nada, encima He tenido que tirar la Strike Porque no tenía todavía Estiva en las otras Nada Me fulminó Adiós Uf Vaya combatito Vaya combatito Qué delicia Y al mismo tiempo Qué tragedia Enfrentarte a un rival Así Que poco puedas hacer Vamos por una más Vale Otro equipo de futuro Esta vez Me han metido a Gojeta Bellito Blue Y Barista otra vez Gojan y Vegetta Bueno Vamos a ver Quién saca Puede que sea Gojan Lo más normal Vale A ver A ver A ver si podemos Ahora tirar De Black Puedo bombar Sin que me esquive Vale Me esquiva Venga Ahí le metemos Todos los desgustos Del mundo Ahí me juro él Ya contra Black Vamos a aguantar Un poquito A ver ahora Cuidado eh Vamos a Vamos a aguantar Un poquito los daños Ahora van a ser Un pelín fuerte A ver Vamos a intentar Ahora Ahí está Ahora A ver A ver Quién esquiva Quién No Ahí no Vaya Está manejando muy bien Los tiempos Ahí Vale No me va a dar tiempo A pegarle Pero Si le engaño Puede que sí Vale Y vamos a aprovechar Que estamos allí Y vamos a ver Si Si no me lo llevo Lo dejo cerca Ah pues mira Aprende sacar a Zamas Vale Mejor Creo que va a aprovechar A todos los daños Vamos a ver si ahora Puedemos meter a Black En batalla Perfecto Puede que no lo llevemos No lo llevemos A Zamas En este ataque Tranquilamente Además Vale Vale Perfecto Vamos a Aguantar un poquitín Y vamos a intentar No tirar La Ultimate Pero bueno No me ha salido bien la idea No Bueno Que narices Lo tiro Ah vale Estaba esperando eso Que pillín Que pillín Estaba esperando Ay amigo Vale Pues nada Bogeta Fuera Bogeta Fuera Es un problema Pero Puede que no mucho Así que sin poder Estivar Vale Yo ya tengo aquí La Ultimate Que me acaba de llegar No Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Que fallo Lo he hecho mal Lo he hecho mal Ahora si que está complicado esto Vamos a arriesgar Vamos a quitar a este Vamos a ver si Zamas Me hace el carrilero Porque Ahora puedo tirarle La de esta Creo que puedo Vamos a esperar Estamos ahí Ahí Ahora mismo Estamos ahí Ahí Ahora El objetivo ahora sería Sabiendo Que no tiene Vanish Debería de poder Hacer esto Y llevármelo Debería de poder Exacto No tiene Vanish Ahora A ver ¿Quién gana aquí? Ganamos Vale Partida que no la llevamos Pero llorando Llorando Con nada de vida Y cometiendo demasiados errores Pero bueno Pero al menos Teníamos un poquito La medio garantía De que Haciendo lo anterior Tenemos La recámara Black Para Intentar La desesperada Pero bueno Nos ha salido bien Una más Vale Equipo de Gokki Vamos a empezar Con Black Desde el principio Al lío Vale Bien Tenemos el Goku Se va a formar un 3-5 Que efectivamente No es la gran cosa Que por ahí Mira Lo hemos paralizado Tiene ahí De todas las veces Que le habíamos metido paralisia En el enemigo Apenas había Llegado a Hacerlo Por fin una Voy a Quitarnos El dolor De encima Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Ahora nos va a Paraguistar A nosotros Nos van a ver Aquí el desbujo De parálisis No ganó Aquí Le esperamos vida Cambiamos Porque si no Lo va a afinar Aguantamos 0 Pero por poquito Va a cambiar Supongo Al Goku verde Ahí está Pero bueno Tenemos que hacerlo Fuera Y ahora vuelve Y a ver Si conseguimos Hacer un combillo largo Algo Voy a hacer eso Ahora esquiva A mi esta Vale Ha preferido hacer Algo raro Pero vale Ahí me he equivocado Yo Voy a aguantar Defensivamente Pero vamos Por si me tiro El Rising Tengo a Zaman En la recámara Voy a tener que tirar A Zaman Ya Tengo que tirar Ya Ahora me va a hacer Bastante daño Aguantamos Aguantamos Lo ha alargado Pero no ha tirado A YouTube Ah que fallo Que fallo Oh Oh Ah Que mal Mal Todo mal Todo mal Mal aprovechado Mal ejecutado Nada Nos queda solo este amigo Y está bajo mínimos Además Vamos a esperar A ver Que podemos hacer Voy a hacer esto Voy a hacer esto A ver que pasa Pues ya está He ganado Pero no por Black De nuevo Es Gogeta El que salva La situación Demostrando Que sigue siendo Determinante De todas Todas Bueno Vamos con una última partida Ah mira Un Hit Que todavía no había tocado Este es un equipo También muy visual O sea Que se ve mucho Que es la alternativa Un poco a este En mi opinión Que sería meter a Hit Con Black Que van muy bien Con Strike Y Zamas Porque prácticamente Van de la mano Este es un muy buen equipo También al que nos vamos A enfrentar Hay que ver que va a ir a golpear Hay que cambiar Ahora cargamos un poquito Vale A ver Ahora si ponemos A la cara El combo Vale Perfecto Y Le metemos Los rebus Correspondientes Ahí va Ahí ha sido más Astuto que yo Vale Cuidadín 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 Se viene Vamos a aguantar Vamos a aguantar Pero creo que Se lo puede llevar Lo ha sacado muy rapidito Bueno Lo ha sacado Pero no lo podía sacar No aguanta No aguanta Nada Zamas solo O sea Black solo Pero no está Ni muchísimo menos perdido todavía Para nada Para nada Vale Zamas fuera Están muy bien Vale No menos Cambiamos Porque Porque no hace mucho daño Ahí Vamos a A coger esto Perfecto Adiós Ahora lo único Con lo que hay que tener Especial cuidado Es con el salto Del tiempo Pero si se lo tira Zamas Aguantamos Creo que aguantamos Pero es que Vaya fastidio Ah La liaste No No ha podido ser No ha podido ser Vale Ahora si Vale Vale Contra El enfrentamiento Final Contra Va a estar interesante El último Ultra del juego Frente a frente Cara a cara A ver Quien puede más Pues Pues El problema va a ser El salto en el tiempo Como decía Ah la lió La lió La lió La lió La liado Perfecto La liado Porque Me ha tirado El salto en el tiempo De un modo totalmente A destiempo Valga la redundancia No Tenía una selda Claro Pero mira Se lo me ha adivinado Igual que él no lo ha adivinado Nosotros Así que perfecto Esto no ha terminado A ver No me llevaste 9-9-6 Pues Me ha ganado Me gana Porque ya me comba Un par de veces Ha estado guay Ha estado guay Este combate Es que he pegado Muy duro También Muy duro Muy fuerte Y con sus cosillas Uff Uff Ha estado muy bien Divertido 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 Bueno Pues este es el Este es el Personaje Este es Black Este es su equipo Más fuerte En mi opinión Pero insisto Tiene muchos equipos más Que ya analizamos En vídeos anteriores Y que Y que en PvP La verdad es que Hay que saberlo jugar Hay que saberlo Pillar El truco Para ir Pues bueno Rascando poco a poco Haciendo daño Fastidiando al rival Con todos los dibujos Que le puede ir metiendo Y bueno Y teniendo cuidado Con que Gogetablu Todavía sigue siendo Determinante Que Hit Sigue siendo un personaje Muy fuerte en PvP Todavía Y habrá que esperar Un poquito Para ver si sigue Siéndolo Pero de momento Black Está buscando su sitio Lo ha encontrado Realmente Pero Ahora viene aquí Pues el nivel De Hay que aprenderlo A manejar Como Dios manda Para sacarle el máximo Rendimiento Al personaje Con los equipos Que podáis Haceros con él Yo hasta aquí Me despido No sin antes Daros las gracias Por haber llegado hasta aquí Espero que os haya ayudado El vídeo Espero que os haya gustado Espero que me dejéis comentarios Y que bueno Y que Suscribáis al canal Si queréis ver más contenido De Dragon Ball Leggings Aquí en Nesgaming Yo me remito Hasta un próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!